¿Qué es el Valle de Duco? Estamos en el Valle de Duco, en una de las fincas de Zucardi. Zucardi es una de las bodegas emblemáticas de Argentina. Argentina se encuentra en Sudamérica, tiene una superficie de 2.800.000 km2 y esto la convierte en el segundo país más grande de Sudamérica después de Brasil. Argentina presenta una gran diversidad de paisajes, una gran diversidad de climas y está caracterizada por un cordón montañoso que la recorre de norte a sur y donde se encuentra el pico más alto de Sudamérica, que es el Aconcagua. Argentina cuenta con una gran cantidad de recursos, dentro de estos recursos tenemos la agricultura y en la agricultura es muy importante la vitivinicultura, que está distribuida en el país en tres regiones muy importantes, la Región Norte, la Región Cuyo y la Región Patagónica, que hacen un total de 220.000 hectáreas. Dentro de la Región Cuyo tenemos una de las provincias más importantes donde nos encontramos hoy, que es Mendoza. Mendoza está recortada por cuatro ríos muy importantes, el río Mendoza, río Tunuyán, río Atual y río Diamante, que son los que han dado vida a la provincia, son los que han dado origen a los suelos de Mendoza y también los que han dado origen a los oasis que se desarrollan en las márgenes de estos ríos. Mendoza cuenta con importantes desarrollos vitivinícolas, solamente el 3% de la superficie está cultivada y del 1% se encuentra con viñedos. Pero esto es un valor muy significativo porque este 1% significa 160.000 hectáreas dentro de las 220.000 que tiene el país. Esto quiere decir que Mendoza produce el 80% del vino que produce el país. Dentro de Mendoza tenemos una de las regiones más importantes para la vitivinicultura que es el Valle de Duco. Se encuentra muy cerca de la cordillera de los Andes y ronda en una altitud, en un promedio de altitud entre los 900 y los 1500 metros de altura. La altitud es muy importante porque a medida que vamos creciendo en altura las temperaturas son más bajas, las amplitudes térmicas son mayores y esto nos permite obtener en la uva y en los vinos muchas ventajas porque a medida que las temperaturas son más bajas, la maduración de la uva es más lenta, logramos tener mejor acidez en los vinos, mayor paleta aromática, mejores intensidades de colores. Entonces esto nos ayuda a que el Valle de Duco sea una de las grandes regiones en Mendoza para producir vinos de alta gama. Todas estas características de altitud, temperatura, amplitud térmica combinadas con el origen de los suelos que en toda Mendoza son aluvionales hacen que cada vino que produzcamos en cada viñedo, en cada región o en cada microrregión tenga una identidad y refleje algo único dentro de Mendoza y dentro del Valle de Duco. Su CardiQ hace referencia a Quality, donde la calidad nace de lotes y viñedos seleccionados de Mendoza pero principalmente del Valle de Duco. Estos viñedos son trabajados durante todo el año para lograr el equilibrio de cada planta y poder obtener así la máxima expresión de cada viñedo. El momento de cosecha para los lotes de su CardiQ se define por degustación. Todas las semanas vamos al viñedo y probamos las uvas y definimos cuál es el mejor momento para expresar el mejor perfil aromático, acidez, frescura que identifiquen ese lote, esa parcela de viñedo. Después de definir el momento de cosecha la uva llega a la bodega, es procesada en una cinta de selección y después por gravedad es llevada a las piletas, piletas de hormigón sin epoxi donde comienza la fermentación. Una fermentación natural sin levaduras. Luego de esta fermentación el vino va a criarse una parte en barricas y una parte en hormigón. La etiqueta de su CardiQ muestra la silueta de la nueva bodega de su Cardi en Altamira en el Valle de Duco. En la silueta podemos ver que todas las paredes son inclinadas porque esta bodega rinde un homenaje a la montaña. Su CardiQ Malbec viene de dos regiones muy importantes del Valle de Duco, Vistaflores y La Consulta. En este vino podemos encontrar aromas florales, violetas, aportadas por el Malbec de Vistaflores, notas a fruta roja, fruta negra que vienen del Malbec de La Consulta. En boca este vino entra suave, sedoso pero tiene un largo y profundo final. Su CardiQ Cabernet viene de dos regiones del Valle de Duco, La Consulta y Hualtallarín. En este vino podemos encontrar fruta roja, fruta negra aportada por el Cabernet de La Consulta y algunas notas a pimienta, algunas notas más a hierbas que vienen del Cabernet de Hualtallarín. En boca entra con taninos presentes pero que son muy envolventes y sedosos y termina con un largo y profundo final.